Hola, mi nombre es Gustavo Díaz y soy docente del departamento humanidades y hoy en conectados con la virtualidad les quiero recomendar la herramienta pitstone, con ella se pueden construir cómics de manera intuitiva gracias a su plataforma amigable además cuenta con una amplia galería de elementos escenarios y personajes para mostrar la creatividad que fortalece las habilidades propias del lenguaje así que le recomiendo utilizar la herramienta para fortalecer la creatividad y la imaginación de sus estudiantes en los distintos espacios académicos y sin sigan conectados con la virtualidad universidad santo tomás institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional